Música Bienvenidos chicos a un nuevo video de The Elder Scrolls Online Latinoamérica En esta ocasión les mostraré un video de la Dungeon de Vanished Sales Esta Dungeon es para 4 jugadores en grupo y como verán a continuación Con los que me uní no eran mis amigos, sino jugadores que me encontré en la entrada de esta Dungeon Así que, empecemos Música Bueno, aquí empezamos el Dungeon Ya estamos todos preparados Vamos Ah claro, este Dungeon ya lo había pasado Como unas dos veces A ver, vamos a hablar con él Él es el que nos da la misión A ver otra vez Muy bien Muy bien Ya empezaron Estos esqueletos son muy fáciles de matar Son fuertes, pero casi no bajan nada Tenemos, bueno yo soy el mago Hago daño, mágico Tenemos un Healer No tenemos un tanque en sí Tenemos este Un Nightblade Pero pues Creo que tiene runas Digo runas Estoy acostumbrado a League of Legends No son este Sus pasivas Tiene pasivas de tanque Esto es Ese moho negro que se pone en el piso Como lo odio Ese es como el Pequeño boss Como es el rey calavera Trata de recorrectar Todo lo que se pueda Y también los objetos Porque los objetos luego saliendo del Dungeon Los ocupo para hacer crafting Y hacer todo lo que son mis armaduras Y mis este Varas mágicas Que de hecho la voy a cambiar Porque no me gustan las de hielo Prefiero Más que nada Las de electricidad No sé Me siento más a gusto con ellas Ya me falta estudiar medias Para completar mi ulti Esto es un poder Creo que es el ¿Cómo se llama? El caballero dragón Que generas vida Algo así no lo he visto muy bien Trato de recorrectar todo Aunque lo malo es que como nada más tengo 60 En mi inventario 60 slots Para guardar En mi siten Luego se me llena muy rápido Y ya no sé qué sacar Pero bueno Cuando se llene Ya veré que tengo que sacar Resiste mucho este rey Como ven ahí Este es el Hailer La oscura Creo que aquí viene el primer boss Este boss es Totalmente difícil Se me hace Es imposible pasar a la primera Bueno A mi me ha pasado Nunca le ha pasado a la primera Lo he repetido cientos de veces Y bueno ya Empezaron rápido Este boss lo que tiene Es un hechizo Que cuando Es como un rayo Que te lanza Y cuando este rayo te lo lanza Te baja vida Continuamente Y bastante Y lo peor de todo Es que no se puede quitar O sea yo hago dodge Y me muevo a cualquier lugar Y me lo sigue quitando O sea No, ¿qué hace? ¿Para qué se va a ir atrás? Ahí, ese miren Ese es el láser No se puede quitar con nada Me tuve que alejar A menos que te cure Aquí hicimos mal Por alejarnos Y dejar solos A nuestros compañeros Prácticamente ya Murió uno Ya da falta que Los tumen a 3, ahí va otro Porque ese rayo Es brutal Ese rayo La única forma De que no te mata Así directamente Es Estando cerca de un gelo Porque así Cuando vea que te está bajando Te cura Y ya Ahí hizo mal Porque usó el poder Antes de Y ya la mató No, ya no me mató Yo Lo pino Más obvio es que Me muera Ya no quedas otra Porque en los dungeons Cuando tú te mueres Cuando están luchando contra un boss Lo que pasa es Hasta que todos se mueren Puedes revivir Si no, no Ahí como ven Ya se Ya revivieron algunos Y te reviven En las White Shines Algo así White Shines Y ya estamos todos listos Otra vez Para volver a matar Bueno Para intentar Matar a los Sin duda es muy difícil A mi me costó Muchas veces Este Matarlo Bueno Las dos Las dos veces Que lo intenté Este No tenemos Heller Y por eso Se nos hace muy difícil Entonces ahorita Creo que Yo creo que Con este Heller Ya lo vamos a hacer Llegando aquí Tenemos que esperar Que todos vengan Porque empezando Así nada más Dos Es imposible Básicamente No me dejan Escribirles Porque empiezan La batalla Lo que yo aquí Yo también tengo Son este Gemas del alma Estas sirven para Revivir a mis compañeros Lo tardan bastante En revivir Ay ¿Qué? Esto Me hizo un bombo combo O sea para que vean La potencia de ese boss O sea nada más me lanzó Un rayo y Hizo Ese tornado de hielo Y me mató Así de simple Esta vez me mató Muy difícil Voy a intentarlo otra vez Esta duñez simplemente Es estar Intente 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 Hasta poder lograrlo Porque si no Tienes que agarrarle También este Maña Al boss Para poder entenderle Y también Tienen que estar Tienen que estar unidos No se tienen que esparcir En todo el mapa Y más que nada Estar cerca del Del healer Porque si no Este No los va a poder curar Y entonces los va a matar Fácilmente Estar cerca del Como ven Todavía estamos haciendo El mismo robo de siempre Alejarnos Pero es que no Y si yo me acerco Mira ahí va el healer Ah A donde tenemos que ir Es con el healer Ahí Perfecto Ya mató Ya va listo Otra vez Y lo peor de todo Es que mató primero A nosotros Ahí ya me mató Adiós Lo sabía Bueno Lo vamos a volver a intentar Chicos Por aquí termina el video Nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego El próximo capítulo ¡Gracias!